Más de 150 niñas y niños participaron del programa piloto Niñeces del Futuro, Ciencia y Tecnología durante la época de enero y febrero del presente año en un proyecto de la Fundación Lego Patagonia que es financiado por el Gore Magallanes El trabajo en esta fundación es que podemos durante el verano tener una alternativa para lo que es pequeños, niñas, niños, adolescentes que están dentro de una neurodiversidad Hoy día como un proyecto respaldado por el gobierno regional ha permitido que más de 130 niños y niñas y adolescentes pudieran estar compartiendo, aprendiendo de distintas disciplinas en el ámbito de robótica, yoga, psicopedagogía y también entretenimiento o juegos entretenidos durante enero y febrero Estamos muy contentos, hoy día el gobierno regional se la jugó por las niñeces del futuro Hoy día trabajamos con más de 150 niñeces y familias de sectores vulnerables y rurales de Magallanes que hoy día tienen un diagnóstico asociado a la neurodiversidad donde en día no hay un acompañamiento terapéutico asegurado que no sea monetario Hace muy poquito celebramos la ley de autismo que viene a garantizar derechos sociales viene a proteger a las familias y promover que la neurodiversidad está en todos lados Mira, fue una experiencia maravillosa a él le encanta ver a Leo le encanta todavía de hecho, él va a seguir con el tío Luis haciendo su terapia de robótica y es una iniciativa fantástica de Dios así que yo lo felicito a él y a todo el equipo de Misión Sur y obviamente a la gobernación por haber dado el pie inicial para un proyecto tan bonito como el que están haciendo El piloto tuvo un periodo de ejecución de dos meses y recibió recursos por cerca de 50 millones de pesos a cargo del FNDR ¡Gracias!